Ayer precisamente murió un hincha argentino de un infarto, un hincha argentino de 40 años, mientras que veía la derrota de Argentina frente a Arabia Saudita. Por eso que decimos alerta mundial, porque hay que cuidar el corazón. Esto ocurrió en Bangladesh, en donde este país asiático alberga a muchos hinchas argentinos. Hay que cuidar el corazón, así lo establece la Federación Argentina de Cardiología, que ha dado a conocer unos datos con respecto a que aumenta el riesgo cardíaco. Algunos antecedentes a tener en cuenta con respecto a esto, que aumenta el riesgo cardíaco. Fíjense, Mundial de Francia 1998, Argentina ganó por penales a Inglaterra, aumentó un 25% los infartos agudos de miocardio. Alemania, Mundial de Alemania 2006, eliminó Alemania precisamente a la Argentina y allí, fíjense que, se triplicaron los episodios cardíacos. Y después, los números se repitieron en los siguientes mundiales. Fíjense ustedes lo que les estaba diciendo. Ayer, precisamente, murió un hincha argentino de un infarto. Y nosotros vamos a hablar con respecto a este tema, recomendaciones, cómo cuidar el corazón en esta época, con la doctora Paola Cortade, que ella es cardióloga, deportóloga, miembro de la Federación Argentina de Cardiología. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarla. ¿Qué tal? Buen día, Roxana, y buen día a toda la audiencia. Buen día. Bueno, ¿esto está comprobado que aumenta el riesgo cardíaco, entonces, en los mundiales y hay que cuidar el corazón indefectiblemente? Así es, está totalmente comprobado. Ya desde el 98 que empiezan a aparecer estas estadísticas. Es un tema de gran interés por la cantidad de personas que miran el mundial. Entonces, han empezado a aparecer las estadísticas del riesgo que padecemos todos los que vemos el partido con tanta emoción y con tanto énfasis. Y fíjate que hay unos datos muy curiosos. Las personas, por ejemplo, hipertensas, dejan o disminuyen la cantidad de personas que toman la medicación el día que ven el partido. Lo mismo pasa con las personas que tienen diabetes o azúcar alta o que tienen colesterol. Hay datos que muestran que estas personas hay una disminución en su medicación el día que ven el partido. Por supuesto que eso eleva mucho más el riesgo cardíaco que tomar la medicación adecuadamente en el momento que la necesitan. Claro, por lo tanto, existe una predisposición para que esto ocurra. Así es. Parece que la gente tiende a decir, bueno, tengo que ver el partido, no me importa más nada. Es como que la parte cardíaca no cuenta. Entonces, están 90 minutos, y ahora que los alargues son eternos, son mucho más de 90 minutos sentados. Generalmente, la previa del partido, lo que involucra, ¿no? Es la apuntada, empezar a tomar, empezar a comer. De algunas situaciones, veamos algunas recomendaciones que está muy relacionado a lo que usted decía hace instantes. Esto de cuidar el corazón, las recomendaciones que ha dado a conocer la Federación Argentina de Cardiología. Evitar el consumo excesivo de alcohol. No consumir grasas o frituras en exceso. Esto que permanentemente uno está consumiendo y no se da cuenta. Beber agua, porque esto ayuda a bajar la ansiedad. Esto es fundamental. No quedarse sentado durante todo el partido. Lo que usted decía recién, es importante que se levanten, se sientan, haya movimiento. No fumar, por eso que acá es importante beber mucha agua para bajar la ansiedad y evitar el exceso de bebidas como el café, el mate, que también tienen un efecto ansiolítico. Las bebidas alcohólicas que muchas veces no se dan cuenta. Bueno, ¿algo más para agregar con respecto a estas recomendaciones? La verdad que está todo muy claro lo que estás diciendo, Roxana. Te agradezco por este momento para dar conciencia, concientizar a las personas. Lo que les recomiendo es que cada 30 minutos se levanten de donde están, den una vuelta, vayan a la heladera, busquen un vasito de agua, traten de estirar, de elongar, de hacer un par de sentadillas si se puede, para que esto recircule la sangre. Y lo que es muy importante, ante cualquier síntoma que tengan, dejen, paren y vayan y acudan. Porque es como vos decías, justamente ayer había vivido en las manos. Lo que usted decía recién con estos datos que son curiosos, no olvidarse de tomar la medicación, sobre todo los hipertensos y los diabéticos, ¿no? Fundamental. Totalmente, sí, 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 sí. Reforzar y, bueno, si se pueden hacer un chequeo, bienvenido sea, pero por lo menos saber que los valores de presión, colesterol y glucemia, que es azúcar en sangre, estén controladas. Bien, doctora, un placer conocerla. Gracias. Gracias a vos, Roxana. Un gusto. Muy bien, hasta luego. Bueno, Dani, a estar atentos entonces, el sábado sobre todo, ¿no? Que va a haber mucha más tensión entonces que ayer. Ah, cuidado. Sí, no, no, en todo momento, en todo momento, Roxy. Viene muy bien esa recomendación a no desatender los síntomas, ¿eh? Muy bien. Gracias, Roxy.